Muy linda noticia para compartir porque en la Argentina ya se están produciendo de manera local los hisopos justamente para testearse y para hablar de eso. Ya está en comunicación con nosotros, está en línea Adrián Robeto, él no solo es investigador del Coniget, sino que es vicepresidente de TerraGene, que es una de las empresas que justamente fabrica estos famosos hisopos. Hola Adrián, muchas gracias por atendernos. Bueno, y contanos de qué se tratan estos hisopos que ustedes están produciendo. ¿Qué tal? Buen día para todos. Gracias por la comunicación. Bueno, les cuento. TerraGene es una empresa que está dedicada al control de infecciones. Hace ya 15 años que somos uno de los líderes mundiales de control de infecciones y exportamos a 75 países. En 2020, bueno, con el inicio de la pandemia nos encontramos con una caída bastante dramática de lo que son la demanda de nuestros insumos. De hecho, hubo países que a casi el 70% de las cirugías se suspendieron. Y bueno, tuvimos que adaptarnos de alguna forma a esa realidad. Y bueno, mediados de 2020 iniciamos lo que hoy se conoce como la única línea de producción de hisopos nasofaringeo a nivel nacional. Estamos localizados en Rosario, Santa Fe. Y bueno, con un plan de expansión para exportaciones. Primero estamos, lógicamente, suministrando y abasteciendo la demanda local. Pero estamos de aquí a tres meses iniciando exportaciones a Sudamérica. Adrián, hoy los hisopos con los que se realizan la mayor cantidad de test PCR en la Argentina y en el mundo, ¿de dónde vienen? Mirá, el 90% de los hisopos hoy en día que ingresan a Argentina vienen de China. En el mundo hay cuatro o cinco grandes fabricantes. Hay empresas europeas, hay empresas americanas. Pero principalmente lo que ingresa a Sudamérica, te diría, es producción casi completamente china. Adrián, buen día. Te quería preguntar, ¿cuál es el principal desafío con el que se encontraron a la hora de poner en marcha este emprendimiento? No sé, precios, importaciones, problemas con los insumos. ¿Cuál fue el principal desafío que tuvieron? Mirá, la realidad del mercado local, como es todo importación, y hoy en día con el control en cuanto al ingreso de importaciones, lógicamente hubo inicialmente una demora en el abastecimiento. Nosotros, Terragen es una empresa 100% verticalizada en cuanto a que contamos con departamento de ingeniería, departamentos de producción de plásticos. Así que, en realidad, fuimos bastante dinámicos. El proyecto inició, te diría, septiembre, octubre del año pasado. Y, bueno, el principal desafío fue, yo creo, relacionado a la matricería, porque imagínate que tuvimos que hasta desarrollar la matricería en la propia empresa. Pero, bueno, una vez logrado el desafío de desarrollar la matricería, de validarla, verificarla y ponerla en funcionamiento, luego simplemente fue montar la línea. Y, bueno, en cuestión de seis meses ya teníamos la aprobación de ANMAT y empezamos a suministrar a nivel local. Antes de despedirte, Adrián, quisiera hacer más o menos grandes rasgos. ¿Cuántos hisopos producen ustedes? Mirá, hoy en día estamos entre 500 y 550 mil mensuales. Si la demanda sigue sostenida, los próximos meses estamos incrementando un millón. Y luego, bueno, tenemos un plan de, como decía antes, de los próximos tres meses iniciar exportaciones. Así que vamos a incrementar a un millón y medio, dos millones de hisopos mensuales. Bueno, muchísimas gracias y éxitos, obviamente. Bueno, chicos, muchas gracias. Que tengan buen día. Nosotros ahora tenemos que...